Estos son los pasillos del colegio La Salle de Zipaquirá, conocido antes como Liceo Nacional de Varones. Aquí estudiaron grandes personalidades como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y ahora están preguntando ¿será que tendremos también el próximo presidente? Miren, en esas fotografías ustedes pueden encontrar ahí precisamente a Gustavo Petro, quien hoy se disputa llegar a la presidencia de la República. Voy a contarles más detalles de él dentro de esta institución. El mosaico que acabamos de ver de Gustavo Petro fue tomado en 1976, el año en el que se graduó como bachiller. Eso quiere decir que tendría 16 años, según la información que él ha suministrado, en la cual dice que nació en 1960. Hemos escuchado durante toda esta campaña que él es brillante, muy inteligente y que académicamente siempre se destacó. Ahora, ¿qué tan cierto es? Pues Semana llegó hasta el colegio La Salle y tuvo acceso exclusivo a los archivos en los cuales se ve no solamente su certificado de matrícula, sino también el certificado de sus notas. ¿En qué materia era bueno? ¿En cuál materia era malo? Pues lo vamos a descubrir. Vamos a ver el archivo que guardan celosamente en el colegio La Salle. Acá hay archivos desde 1940 y algo, pero nos interesa es el de 1976, que fue el año en el que se graduó Gustavo Petro. Acá está la información de todos los alumnos que se graduaron con él en ese año. Este es el índice y por acá vamos a buscar la P. Petro Urrego Gustavo Francisco. 356, efectivamente, Petro Urrego Gustavo Francisco. Dice que nació el 9 de abril, es decir, 10 días antes a la información que se está manejando en el certificado de bautismo. Estudió en La Salle, sin embargo, en quinto año de primaria parece que estudió en anexa a la normal. Volvió a La Salle y vemos la firma, la firma de niño de Gustavo Petro. Siempre estudió en calidad de externo, porque recordemos que para esa época también había internado en estos colegios. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, las notas. Estos son los de las calificaciones. Calificaciones 1976. Aquí está Gustavo Petro. Vamos a buscar. Aquí está todo el archivo de notas. Petro Urrego Gustavo Francisco. Vamos a ver materia por materia. Vamos a analizar. De las notas más bajas, física, que se sacó 71. Recordemos que para ese momento calificaban sobre 100. 71 es la nota más baja y es de física. 72. Bueno, para educación física y deportes no era el mejor. O por lo menos no tenía 100 de 100. Como sí tiene en metodología. En metodología fue el puntaje más alto que tuvo. De las notas más altas. Español 8.6. Caligrafía 8.6. Química 87. Lo mismo sacó en filosofía. En comportamiento y salud está entre las notas más bajas. Acá tenemos un 90, el promedio total de sus calificaciones en análisis matemático. Efectivamente, todos han dicho que él es muy bueno en el análisis matemático. Y estos 90 como calificación en grado 11 pues lo demuestra. 87 se sacó en dibujo técnico. Relaciones humanas 79. Raíces griegas y latinas 84 sobre 100. Música y canto 75 sobre 100. Centros culturales 76 sobre 100. Francés 84. Y en conducta tenía un promedio de 90. Efectivamente, si comparamos estas notas con las de otros estudiantes, que por no revelar la información de ellos y los nombres, pues no los vamos a mostrar. Sí, Gustavo Petro era uno de los alumnos más destacados. Sus notas siempre estuvieron sobre 7, alcanzando incluso notas de 100 a 100. Y una de las más fuertes era metodología y análisis matemático. ¿Qué es preparado académicamente desde muy pequeño? Es un punto para él.